Buenas tardes amigos de la página de Tapachula, en Desacuerdo, estamos desde un lugar llamado Las Cercadas de la Sirena, tú vas a decir, vale, con las Cercadas de la Sirena, esto está ubicado en el ejido del Águila, la parte alta de Tapachula, zona sierra, zona capitalera, son como 40 minutos de Tapachula y de veras que es impresionante lo que nuestro creador hace y a veces nos entrega, nos regala para que nosotros lo disfrutemos como su creación, te quiero mostrar lo que es las Cascadas de la Sirena, es una cascada realmente mira, mágica, yo estoy como a lo que podríamos decir 7, 8 metros de la cascada, mira, que perfección, realmente es un lugar único, mágico, que vale la pena venirse un fin de semana en familia, la entrada se cobra en 15 pesos, llegas al ejido del Águila, si vienes en combi, hay un, los motocachis que le llaman o tum tum, tomas un motocachis, te cobra como 30 pesos a la entrada, a la entrada de lo que es la, el camino a la Sirena, caminas como 300 metros y llegas a esto que se le llama la Reserva de la Diosa, acá podemos decir que hay una Reserva de la Diosa de Raltacaná y es la Cascada de la Sirena, un lugar fascinante, es un lugar único, vale la pena, te recomiendo que si vienes de Juiz, de Tufantán, Capetá, Guavilla, Catoyagua, Mapa, Arriaga, vengas temprano, ¿por qué? Son, van a ser, son la una de la tarde y si tú miras, ya está nubladito, quiere decir que si vienes más temprano, a las 10, 11 disfrutas más, el agua, hasta aquí donde estoy, llega toda la brisa del agua, porque me están explicando que es época de lluvia y en la época de lluvia, lo que es la Cascada, baja más a su ente, entonces realmente vale la pena, hay cabañas, ahí hay una cabaña para una familia grande, hay unas como mesas, hay una como alberquita de aquel lado, ahí está, vamos a ir para allá, el costo de la entrada son 15 pesos, les digo por qué vale la pena, porque la comunidad lo mantiene limpio y esto debería ser un claro ejemplo para nosotros como ciudadanos, como habitantes, que a veces en nuestros municipios hay recursos naturales que podríamos explotar, pero a veces nos cuesta unirnos como municipio, como sociedad y hacer un parque ecoturístico y mantener limpio, aquí mi respeto es la comunidad como que se ha puesto bien las pilas, como que trabajan en común acuerdo, todo el recorrido y las áreas están completamente limpias, están realmente, no ves basura y te enseñan a hacer limpiecito, ojalá en Huiza entendiéramos a veces eso, somos muy faltos de cultura y te recomiendo, acuérdate, de Tapachula, 40 minutos, está elegido el águila, Tapachula puedes tomar las combis que dicen elegido el águila, llegas a elegido el águila por si vienes en transporte público, ahí tomas el tuntún, que trae hasta la entrada de las cascadas la sirena, si vienes en carro propio y llegas a elegido el águila, pregunto a elegida de dónde está la entrada de las cascadas de las sirenas, ya te dicen, es una bajada como de 2 kilómetros, vienes, llegas, te estacionas y disfrutas, mira, que hermoso lugar entonces amigo, acuérdate, aquí del águila, las caras de las sirenas, vale la pena, este video lo voy a estar subiendo al ratito en la página de Desacuerdo, no hay señal, si ustedes creen que van a estar con el teléfono en la mano, eso es bueno también, no lo van a estar nada más para tomar fotos, no hay señal para andar ahí en las redes sociales, entonces pues no se pudo hacer un en vivo, pero al ratito vamos a estar subiendo esto en la página de Desacuerdo, gracias por seguirnos, gracias por este, por tenernos en consideración como página, no soy reportero, no soy periodista, soy simplemente una mente loca, que tiene sus ideas, sus sueños y todo, y pues pasen una linda tarde, amense, aplaudanse, cuídense mucho, y a veras, disfrutemos lo que es natural, lo que es de nosotros.